Manolo Zuna renuncia de Finanza con Humor y a lo foco que le prohíbe la entrada al edificio rojo. Muy mal de Manolo Zuna. Vete sin lío a geno por gente. Bueno, la cuestión es que Manolo Zuna es el compañero de Isaura en el programa de El Mañanero y dice él que no vuelve más al edificio rojo. Las palabras del comediante Manolo Zuna. Vamos a verlo. Y en solidaridad a mi hermana Isaura Tavera, pues voy a hacer este anuncio como corresponde. Pero no solamente eso, sino en el hecho también que en este anuncio que hago expresó mi. Mi, 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 mi fidelidad, mi lealtad, mi aprecio, mi agradecimiento a Juan Carlos Gilbert. Ya yo me comuniqué con él y le anuncié que iba a subir este video diciéndolo que yo renuncio de Finanza con Humor. ¿Por qué? Porque Finanza con Humor pues se transmite, se graba en el edificio rojo. Bueno, yo creo que Manolo no debió de meterse en eso, debió de cuidar el negocio. No sé qué tipo de negocio él tenga con Isaura, desconozco, pero escuché que ellos se reparten mitad y mitad del anuncio del gobierno, supuestamente a los foques lo dijo. Pero esto de verdad, él está haciendo su trabajo de comunicador, estaba en ese proyecto bien chulo de Finanza con Humor, donde se habla de la parte financiera de cada figura. Cuando yo sea rico, yo me voy a sentar con Juan Carlos a decirle cómo yo hice mi fortuna, pero creo que no debió de llegar para allá. Ahora, Isaura es su compañera, primero que la gente de Finanza con Humor, y él tomó esta decisión de abandonar el edificio rojo, de abandonar ese programa, ese poca, que quizás no le suma tanto, y él mejor decidió seguir apoyando a su compañera con este problema que estamos hablando hace rato, que divide un entorno de otro. Ahora sí, las cosas se fueron más para allá de lo que es la farándola, porque la farándola está en los dimes y directes, y ellos se ven en los premios y se abrazan, pero ya después de todo, ya son bandos divididos, ¿me entiendes? Y tú sabes que ese programa, realmente a los foques le ha dado con ese programa de la mañana, del mañanero, pero el mañanero también, porque yo te voy a decir la verdad. Es una competencia que tiene. No, no, es una competencia, pero yo te voy a decir la verdad. El mañanero se busca que a los foques le diga sus dos o tres vainas, porque ellos son muy resentidos. Ellos, a mi punto de vista, ellos no superan que Santiago le haya pasado el rolo como empresa y con varios programas, ¿me entiendes? Entonces ellos viven también usando calificativos, igual que Brea Frank, que a los foques habla mal, que si yo qué, entonces ellos se buscan que el loco agarre en la noche. Pero ellos aguantan, ellos aguantan, porque tienen mis años en la rata. Ellos aguantan, pero que realmente ese es el chisme, porque yo te voy a decir la verdad. El mañanero y el programa de Brea Frank, la gente lo oye mencionar, porque a los foques lo mencionan de nuevo en la noche. Ya, esos programas, esos programitas, esos programitas no pasan de ahí. No, ellos tienen, no son programitas. Ellos tienen su red, ellos tienen su público, pero son programitas que no trascienden realmente. No, no son programitas. No trascienden, son programitas que no trascienden. Lo que se dice ahí en ese programa no trasciende, la gente... Estás equivocado. La gente, la gente más que se le hace el wew wew de la vega, trasciende más de esos programitas del mañanero. No digas eso. ¿A dónde trasciende ese programa? Te he dicho... Ay, yo tú, porque lo sigues. Déjalo decir. Ya viste, va a salir vaina virales. Yo no lo sigo, lo puedo chequear, yo no lo sigo. Te he dicho que el vocear no te hace ganar un debate, un argumento. No voces, que tú vienes a vocear de una vez. Te estoy hablando que tú no puedes usar esos calificativos con el mañanero, donde ese es un programa... Es un programa de abatido. Pero déjame hablar. El problema está que tú no dejas hablar. Ahora, dime lo que tú me quieres decir el mañanero. Es un programa de abatido que no trasciende. Es un programa 0880, que si no es por a lo foco, nadie sabe de ello. Usted te ha equivocado ahí. Dime por qué yo te he equivocado. Tú te he equivocado. Dime. Una, porque no se sigue aquí en San Francisco de Amacorís, que es el Cibao, no quiere decir que no sirve. Dos, si no sirviera, no tuviera... O sea, el rating con número que tiene. No es el mejor, pero tiene su número. Eso se marca en radio. ¿Su público? Y su público. Tercero, el programa que no se ve, no tiene medio anuncio. Esa es otra. Cuatro, si no sirviera, a lo foco no hablará de ello. Olvídate de eso. Cuántas... Una figura... ¿Cuántas veces? Espérate, yo te lo desgloseo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué tú no puedes usar ese calificativo de el mañanero? Tienen mi año en la radio. Hacer radio y hacer televisión no es lo mismo. No entiendes, a lo foco es el más influyente en eso de redes y streaming, para mí, del mundo. Para mí, de habla hispana. Es a lo foco. Pero, lamentablemente, después de él, está el mañanero. Eso es así. Y estar detrás de a lo foco es mucho que decir. Y a lo foco habla diario de boli. Y habla diario del mañanero. Y todo el que está en mañanero se hace figura. Entonces, no me uso eso calificativo de un programa porque Santiago Matías, qué sé yo qué. Ah, que Santiago Matías, qué sé yo qué. Quítale a Santiago Matías, al like. Queremos una llamada. Hello. Hello. Saludos. Néstor Cló. Dígame. Tú no le vas a ganar a India hablando de los foques. ¿Por qué? Se tiene demasiado a los foques. Cuando tú le hablas de los foques, se pone malo. Uno puede hablar tanto de las mujeres. A los foques le gusta que les retiren a la pala. Hey, 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 hey. Yo tengo un concepto de que yo no denigro ningún tipo de acción, o sea, de televisiva, porque usted no sabe quién puede dar el palo. Nosotros estamos aquí ahorita Que es lo que es lo otro Y nos hacemos viral Y en 24 horas Tienen que sacarnos con seguridad Eso es así Viral mundial Mundial Tú me entiendes Porque nacional somos Pero el mañanero pesa El nombre del mañanero pesa Mira cuántas Nosotros hablamos de Alofoca cada rato Y yo le digo de esto Y él no ha subido un día No O sea El día que Alofoca me coja de su boca O coja de su sobroso Hago una fiesta de una semana Con la aro porque ya le estamos dando Donde es Pero nosotros le hablamos de mi manera Lo etiquetamos Le hacemos de todo No, no, él lo ve Él lo ve Él lo ve Pero no causamos ese pique ¿Qué quiere? ¿Tú entiendes? Exactamente Cuando el mañanero lo acaba a él No puede ni desayunarse Cuando el mañanero lo acaba Y todo el que llega al mañanero Coge su rating ¿Por qué? Porque Alofoca le presta atención Si yo hago un comentario Y el presidente me comenta en Twitter Es decir que yo le estoy Llamando la atención al presidente O sea Yo Él piensa en mí Porque no pongas Tú decir a mí Que el mañanero esto Que el mañanero lo otro Porque el boli Se la ha puesto a Santiago Matías Y por eso además Tú no escuchas otro programa Santiago Matías Se detiene a hablar del boli Del mañanero y ya ¿Por qué? Porque es el segundo Es una competencia Es una competencia Claro En su área En su área El boli viene con la risa Porque el boli tiene Mi año en la radio Tú ves No he comenzado La que la coge La coge La cuela El boli comenzó Llamando a los programas Tú entiendes Ahí comenzó Y lo colaron en una película Lo agarraron los salcedos Y esto es lo otro Pero nosotros agarramos un día Y nos hacemos viral Y todo el mundo Va a venir para arriba Y nosotros En cada pueblo Que hay un programa Van a hablar de esos Sobroso Saca Camila Mira ese Por eso No podemos nosotros Y tú Abogado de Alofoque ¿No entiendes? Abogado de Alofoque Lo que pasa es que aquí Hay mucho doble moral En este país Y quieren atacar Locos Que han hecho su diligencia Claro que si Ellos lo atacan Igual que Braafran Que otros soniditas También Que están abatidos Y para poder sonar Que quieren estar sonando Mire y puntualizando En este tema Para destacar Como dice también la nota Que Santiago Matías Dice él Que le prohibió la entrada Porque fue Manolo Zuna Quien ha roto Los contratos Con él O sea Con el programa De finanzas con humor Y eso Él lo hizo riéndose Él dijo eso riéndose Que no entra más No a través de Twitter Él llamó a todo el mundo Le dijo No me lo dejen en trata El seguridad del frente Si pasa por aquí No lo dejen que pase Porque le molestó De la manera que Ahora La manera que Manolo No porque Manolo Le dijo que él Que él llamó a A Melvin No Él llamó A Foca A Santiago Directamente Le dijo Mira Yo voy a salir del programa Porque Ah no si lo hizo así Está bien Él lo dijo en el video Ah no si lo hizo así Está bien Pero Yo lo que no veo tampoco Es que si tú Hacer un video Es verdad Tú ve yo no Eso es como para buscar el sonido Yo creo que Si él habló con Santiago Debió dejarlo ahí Cuando preguntan O renunció O tuitear Ah mira Renuncié Por cosas personales Del programa Finanza con Humor Porque para poner Otra gente Hay que También podrían haber Especulaciones Lo hacía de esta forma Ay salió por Isabra Si pero no importa Pero yo no veo tan bien El video de Manolo Debió hacerlo de otra manera Si yo creo lo mismo Que tú Y también el caso De que Mencionaba a Ángel No que no debió De hacer eso Pero recuerden Como mencionaban esto Ya cuando tienes Una trayectoria O tiempo trabajando Con una persona Como es la fidelidad De Manolo Hacia Isabra Durante años Y trabajando juntos En muchísimas Actividades Y programas Etcétera Tienen un debido Respeto En donde Si ya comparten Eso Para él Por el cariño Respeto a ella Y por como se llevan Pues decidió también Que si con ella Sin ella estar ahí Y no se siente bien Dentro de ese panel De ese programa De Finanza con Humor Pues él decide salir Y esa es su decisión O sea no podemos Entrarnos en su mente Y decir mira Tú lo hiciste Fue un fallo Porque quién nos daría Por estar en ese edificio rojo Y mira tú ahí Te fuiste por aquella Que ahorita aquella Por ti no lo hubiera hecho Pero cada quien Tiene su pensamiento En el ámbito del video Opinio igual que en esto No debió dar tantos detalles Sino que si Así mismo Si ya dijo Bueno Yo hablé con Alofoque Primero Porque la situación Terminé Salí Y ya No tenía que decir No porque por esto Porque fulana Porque la otra Porque además Se sale de contexto Hay personas que utilizan Lo que le conviene Entonces se puede agrandar Un poquito más Ese problema Entonces Si también Alofoque Le dolió esa parte En donde Yo sé que tal vez Él se lo haya recalcado De una llamada De que porque fulana No está Porque tú te tienes que ir también O sea Que tiene que ver ella Tú te vales por ella O sea Tú no puedes hacer Tu cosa tú Y no metes en eso Porque cosas personales No están bien con trabajo Pero recuérdense Cada quien es diferente Cada cabeza es un mundo Entonces para él Su compañero trabaja así Ay por ejemplo Yo me siento así Aquí con esto ¿Verdad? Entonces que Aneto Lo tratan aquí malísimo Por eso Oye razón Entonces me pongo Otra gente Con la cual yo no compagine Si yo quiero Y me de aquí Porque no me siento bien Con otra persona Y con eso Ya es mi decisión O sea Si yo quiero Decir la palabra Me quiero hundir Con esto Me hundo con esto Pero ya es decisión mía Entonces ya La gente tiene que respetar Esa parte Yo he visto gente Ya comentando De que mínimo Ahora te he hecho un hechizo O lo que sé yo O qué O qué es lo que pasa Pero señores La gente tiene que trabajar Muchísimo tiempo Que son así Como Jochi y Avermena Donde sea que se mueva Jochi Avermena está ahí Olvídense Entonces Jochi se fue Se fue lo de divertido Se movió Avermena Para su nuevo proyecto Junto con Jochi Es así Entonces hay personas Que son de esa manera Y eso es lo que yo veo Entre Isaú y Manolo Por lo cual Le ha tomado su decisión Y eso es lo que yo veo